En video de cámaras de seguridad quedó registrado al momento exacto cuando un hombre hurta elementos al interior de un vehículo en el barrio Torcoroma. Según versiones de los testigos, una mujer llegó hasta el sector a dejar a su familiar en una institución pública ubicada en la zona. Minutos más tarde, se percató de que un hombre le había robado el bolso que estaba en uno de los asientos del carro. Los hechos ocurrieron cuando esta persona se bajaba del vehículo y camina hacia la institución. El sujeto se percata de la situación y en tan solo ocho segundos, se devuelve y saca el bolso que contenía objetos de valor. El ladrón da algunos pasos y se monta en una motocicleta donde lo esperaban para hacer su marcha. La comunidad aterrada frente a esta situación pide a las autoridades identificar a estas personas que cometieron este hurto en el barrio Torcoroma y que en la zona refuercen la seguridad.